Esto, esto es basura. La trata de personas es la explotación y es la esclavitud de este siglo. Nosotros tenemos que sacar cada uno de estos papelitos y denunciar a los que los ponen. Y el Estado tiene que reglamentar la ley de trata. Hoy, en Telenoche, un informe sobre todo eso.